¡Buenos días! ¡Soy patatas fritas! ¿Sí? ¿Soy patatas fritas? Sí Buenos días Hoy amaneció el día como nubladillo, así la verdad es que está como muy acogedor para que no vamos a engañar, a mí para un ratito así me gusta, está así nublado fresquita la mañana súper bien, mis vecinos están aprovechando para pintar esas horas de fresquita porque yo creo que luego va a hacer calor, bueno, va a dar una máxima de 35 grados ¿Qué frío hace? Hombre, si te metes en el frigo digo yo que sí, que hará frío ¿Vivir? No, vivir no te voy a hacer avena, ¿vale? Hacerla en mavena que es lo que casi siempre desayunabas y hace bastante que no tomo avena y se la voy a hacer ¡Uy! ¿Quieres un poquito de avena cruda? Yo no sé por qué te gusta la avena cruda, la verdad Al bebé también le gusta cruda ¿Al bebé también le gusta cruda? ¿Sí? Sí ¿Anda? Pues no lo sabía yo Pero un poquito Pero un poquito solo, ¿vale? Y no la líes mucho porque la tiras todo al suelo Toma ¡Ay! Eso tiene que estar más seco En fin, que voy a prepararle la avena Yo me voy a preparar una tostada y tengo que sacar pan del cuadrado Bueno, me parece que había fuera los molletes de ayer Bueno, a ver si os puedo poner aquí mientras hago el desayuno porque si no, como si no aparece aquí la señora judita El bebé también quiere ¿También quiere qué? ¿Avena? Avena esa ¿Avena cruda? ¿Sí? También quiere ¿No? Le gusta cruda ¿Le gusta cruda el bebé? Sí ¡Ajá! Que eso, hoy ha amanecido el día así, fresquito y la verdad es que está guay el día de hoy con ratito ¡Uy! Yo pensaba que eso estaba limpio ¡Oh, oh! Pues chungo pastel Pues eso Voy a hacer la avena yo voy a hacer una tostada vamos a desayunar y mi intención de hoy es el proyecto costura Quiero hacer lo de la funda de los pañales y quiero hacer lo de una bolsita de tela que tengo que hacerle a ella para guardar Bueno, y ya tengo arriba el robo aspirando que siempre lo suelo poner cuando me levanto he hecho la cama he puesto el robo a limpiar he puesto una lavadora y si hoy tenemos un día productivo la verdad es que me he despertado motivada ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira el robo! A lo mejor alguien podrá pensar hoy que ve que está la niña hablando hablando y no le y la estás ignorando El otro día lo decía por Instagram que es que parece que siempre aprovechan los niños cuando tú estás hablando para hablar por encima y luego cuando alguien le pregunta cosas ayer vino mi tía y estuvo aquí un rato con ella y ella callada, súper callada yo digo hay que ver por Dios con lo que habla que es una cotorra y luego la gente le pregunta y se queda en panas mirando y no dice absolutamente nada Pipi Pipi corre vamos vamos al baño vamos al baño vamos con el bebé y parece que solo habla cuando cuando yo hablo con otra persona y intenta interrumpir continuamente no, la vena déjala ahí espera vamos a apagar la vena que se nos va a quemar que ya está hecha venga vamos a hacer pipi rápido se han caído todos en el mismo sitio espera vamos a poner recta la carretera porque si no recta recta la carretera ahí va dale aquí se pone aquí se pone aquí se pone Boba Nino Nino Boba Boba Uy se ha quedado en el borde del precipicio bueno la verdad que no sé que es lo último que os conté pero bueno creo que os dije que mi misión de hoy era el tema de la costura pero sigo retrasándolo no he encontrado el momento no ha sido posible pero he conseguido que se duerma a buena hora bueno un pelín tarde pero bueno es buena hora y yo me iba a dormir pero no me dormía al final y me voy a poner aquí a editar un poco a ver si puedo porque ahora se echa una buena siesta voy a ver lo que puede a ver si no me entra el sueño si me entra el sueño me dormiré un poquito y luego seguiré así puedo aprovechar también esta noche bueno no sé lo intentaré así que eso voy a editar un rato y no sé en qué momento voy a hacer lo de la costura es que no sé cómo lo voy a hacer porque es que yo no se me da muy bien la verdad pero bueno lo haré buenos días buenos días buenos días ahora Emma le ha dado por decir que quiere coger la cámara y que quiere decir buenos días y coge la cámara y se pone buenos días con el brazo así y todo yo me miedo cómo puede ser tan graciosa que no me ha visto hacerlo tantas veces como para que ella diga quiero hacer buenos días un fuerte buenos días tú quieres hacer buenos días ay que me quedo sin tarjeta ¿no? ¿en serio? bueno no tengo muchos minutos de borrar algunos vídeos pero a ver si soy capaz de decir lo que quiero decir porque Emma quiere la cámara a ver si soy capaz de decirlo el caso es que mi misión de hoy es bueno he tenido que poner un momento unas pelis para poder hablar porque si no es imposible el caso mi misión hoy es hacer lo que os dije de la bolsita de tela la bolsita es lo más sencillo del mundo es esto pero con el nombre puesto aquí que se lo voy a poner con fieltro mi prima se la ha puesto aquí una vez que es lo que puedo hacer yo Frosono sí tiene el traje ahí sí lo tiene pero luego se lo quita ahí sí tiene puesto el traje Frosono esa es la bolsita y lo otro la bolsa de los pañales he mirado un tutorial y todo en youtube para ver cómo se ponen las cremalleras pero no sé si me va a salir sobre todo porque no sé por qué me encanta la costura pero soy muy chulera no se me da bien hacerlo así perfecto ¿te has cogido una uva? perfecto así que bueno ya os enseñaré cómo me ha quedado mi obra maestra bueno aquí tengo la máquina de coser todavía encendida aunque ya hace un rato que que no lo estaba usando hoy ha sido un día un poco raro un poco raro muy raro yo he tenido un día raro no no he tenido un día muy bueno hoy la verdad bueno a ver si me enfoca estoy aquí editando aparte del día raro que yo no he tenido un día muy bueno estas cosas que pasan de vez en cuando la verdad es que ya sí que estamos necesitando un poco de rutina que yo la odio no me gusta nada y por mi el verano sería eterno pero creo que si nos está haciendo falta un poco de rutina es más se ha dormido parece mentira que yo estoy diciendo que hace faltar un poco de rutina porque para nada no soy nada rutinaria es más se ha dormido hoy la siesta a las seis y media de la tarde y yo no he dormido siesta porque ya a esa hora no me iba a dormir aunque en realidad me apetecía un poco pero digo no me he puesto a coser casi he terminado la bolsa me siento súper orgullosa no está perfecta ni muchísimo menos pero me siento muy orgullosa tiene muchos fallos pero me da igual he terminado la bolsita que quería hacer bueno me falta ponerle bien las asas porque es que en unas partes ya he pillado mucha tela y me está costando coserlo y no quiero que se me rompa la aguja porque me va a costar un poco ponerle lasas pero bueno no pasa nada lo solucionaré el caso que estaba yo me he puesto a coser se ha quedado dormida me he puesto a hacer cosas parecía que se había despertado a las ocho y pico digo bueno no está mal ahora para haberse dormido tan tarde no está mal ahora para haberse despertado se ha despertado pero no se ha despertado se ha quedado así un rato y se ha vuelto a dormir y digo madre mía ahora que hago total que se ha vuelto a quedar dormida y yo ya estaba viendo que ya eran ya las nueve y digo no ya no y ahora me he dado cuenta que yo había lavado la sábana esta mañana y estaba entendida y estaba la cama sin hacer total que he conseguido dejarla aquí en el sofá un poco he hecho la cama la he subido a la cama y ahora cuando la he subido a la cama se ha espabilado un poco empieza ahora me está llamando me cago la leche bueno fue el salario más o lo ha sido pero no no se ha despertado ni nada bueno el caso es que la he llevado arriba creo que estaba diciendo eso que la he llevado arriba y ahora se ha espabilado un poco y empezó a pedirme bibi creía que no se iba a dormir y yo digo ay madre que a las nueve y pico de la noche se va a despertar ay madre mía pero no le he dado un bibi la he metido en la cama y se ha quedado dormida sin ducho y sin nada sin cenar pero bueno es lo de menos se ha quedado en la cama dormida yo me he puesto a editar vídeo estoy terminando un vídeo a ver si puedo dejarlo listo para subir a ver si termino la bolsa bueno no sé cenaré algo no sé si me pondré también con el álbum de fotos que lo empezamos ayer y la verdad que está quedando chulo y nada ha sido un día un poco raro tengo el día un poquito cruzadito la verdad he estado cosiendo un buen rato con ella encima en fin que tengo el día cruzadito la verdad pero bueno mi cabeza va un poco a mil por hora pero bueno hay días que son así pero bueno al final estoy aprovechando y haciendo cosas voy a poder terminar el vídeo que quería hacer eso voy a poder creo que creo que voy a poder terminarlo no voy a cantar victoria antes de tiempo voy a seguir de repente pero bueno creo que me va a dar tiempo a terminar el vídeo porque ya me queda poco y he hecho cosas al final pero el otro día en realidad una reflexión de la mía no quiero ahora pegarme mucho rato porque además quiero seguir haciendo cosas al principio de tener a Emma me frustraba mucho me frustraba mucho con no poder hacer cosas y con no poder hacer nada sentirme que no hacía nada durante el día estaba todo el tiempo con ella todo el tiempo dando el pecho todo el tiempo haciendo eso o cuando empezó a comer a los seis meses haciéndole la comida limpiando la comida dándole de comer o sea dándole de comer estar pendiente mientras ella come y sentía como que no hacía nada y eso me tenía muy frustrada y yo creo que eso me ha afectado un montón y me sigue afectando un poco aunque ahora soy más consciente y hablaba con con mi terapeuta de Reiki que la verdad hace mucho que no hablo con él pero hablaba con él y me decía es que no puedes valorar tu día digamos me doy cuenta que sin querer valoro mi día si mi día ha sido un éxito o un fracaso según lo productivo entre comillas entre comillas lo productivo que haya sido si he hecho muchas cosas o si no he hecho muchas cosas pero hay cosas que cuentan y cosas que no cuentan como me puede parecer productivo por ejemplo grabar un vídeo subir un vídeo editar un vídeo hacer cosas de trabajo o hacer una campaña que tenga que hacer de una colaboración con una marca o hacer cosas que hace cosas de trabajo responde correo o hace facturas no sé cosas productivas de trabajo entonces o yo qué sé cosas que parecen que valen más cuando en realidad hago muchas cosas como cuidar de mi hija criarla cuidar de ella estar pendiente de ella 100% estar pendiente de la casa limpiar poner lavadora cocinar comer cosas que eso parece que no es nada que no se valora y que es algo como que bueno no hacer nada estar todo el día en casa y no hacer nada y he estado muy mal mucho tiempo por ese tema bueno hablaremos largo y tendido porque me estoy poniendo aquí muy profunda y yo no pensaba aceptar el próximo aquí ahora mismo la verdad pero me ha salido porque he dicho como que al final el día soy productivo porque he hecho cosas y es que no consigo quitarme eso de la cabeza de pensar que si no he hecho nada productivo entre comillas en el día el día como que lo he perdido ¿sabes? y me da mucha rabia eso y me decía José Antonio muy sabiamente muy sabiamente en ese momento que a mí me hizo eso un poco clic en la cabeza en ese momento me decía te estás valorando porque hubo un momento en el que yo laboralmente me sentía como muy mal como que no estaba haciendo suficiente como que mi canal estaba abandonado en mi Instagram iba regulín las estadísticas iban mal el trabajo iba mal tenía poco trabajo no sé como que un momento que laboralmente me afectó bastante y estaba como mal y me decía te estás valorando anda ahora me voy a quedar sin dar esta memoria en la reflexión clave lo que decía que me decía te estás valorando por lo laboral a lo que no le estás dedicando tiempo porque no le estás dedicando tiempo tú has apostado por la crianza de tu hija por tu maternidad le estás dedicando el 90% de tu día a la maternidad a la crianza de tu hija y a estar con ella y a estimularla a jugar con ella a pasar tiempo con ella darle el pecho darle de comer lo mejor hacerle la receta más elaborada darle la comida más sana pensar ir a comprar toda esa comida elaborar bueno los menús me los hacían pero como elaborar ese menú estaba centrada en eso y me estaba valorando mi valía o no valía por algo en lo que no estaba centrada que era el trabajo en ese momento y era algo que me frustraba a la vez no sé es como yo creo que eso le ha pasado a la mayoría de las madres yo creo diría mujeres a los hombres estas cosas no le pasa casi ninguno la verdad tristemente pero bueno no me quiero poner tampoco ahora a la mayoría nos ha pasado algo parecido en crisis así después de ser madre de no encontrar o tener que renunciar a pedir una excedencia o al revés o a dedicarnos al trabajo porque hemos decidido o porque no podemos decidir porque no nos queda más remedio que ir a trabajar porque nuestra situación es la que es y no nos queda más remedio que estar en el trabajo y tenernos que ir y dejar nuestros hijos súper pequeños y te frustra te machaca te culpabiliza por no poder estar con tu hijo por no poder dedicarle todo el tiempo que te gustaría por no poder dedicarte cien por cien y es duro eso es muy duro y cala mucho o sea hace mella y es duro al final afecta bastante psicológicamente mentalmente y físicamente y todo y eso bueno no pensaba ponerme tan reflexiva a estas horas de la noche la verdad pero bueno estas reflexiones me surgen así y ya está y que más os iba a decir pues eso que debemos ser un poquito más cariñosas con nosotras mismas la verdad y bueno otra cosa que iba a decir también ahora que lo estoy pensando que estoy hablando un poco bajito porque claro Emma está dormida en realidad no creo que se vaya a despertar pero me sale hablar así de bajito que hacía ya mucho tiempo al principio del canal era constante constante me decían constantemente habla muy bajito habla muy bajito habla muy bajito que bajito habla decían muchísimo y no me acordaba no me acordaba hasta que ahora he retomado el canal y otra vez he vuelto a recibir mensajes no mucho pero dos o tres que hablo muy bajito y que no se me escucha y que hablo susurrando o que no sé pero bueno hablo así es mi tono de voz no se habla de otra manera lo siento no puedo cambiarlo de hecho en algunos vídeos estoy subiendo un poco el volumen a decir así para que me escucháis mejor pero bueno que no puedo hacer otra cosa sé que hablo bajito sé cómo hablo me veo me edito todos los vídeos corto todos los silencios corto las respiraciones la risa corto un montón de cosas estoy cansada de verme literalmente me veo continuamente sé las manías que tengo que me toco el pelo que me toco la cara que todas esas manías las sé las conozco pero no sé si alguien ha probado a verse o sea grabarse y verse cómo habla y las manías que tiene los gestos las cosas que salen sin darte cuenta de tocarte la cara yo no sé yo me toco la cara me toco el pelo abro bajito pues soy así me grabo cerca eso también me lo decían antes mucho me acabo de acordar ahora no me lo han vuelto a decir pero antes me decían que me grababa muy cerca pues no sé todas esas cosas soy yo mis virtudes y mis defectos son los que son así que bueno no me enrollo más que yo no pensaba tener tanta charla a estas horas y voy a terminar el vídeo este que quiero terminar y me voy a subir a la cama porque ya creo que el día no da para más así que nada que buena noche que muchas gracias por estar ahí muchas gracias por todos vuestros mensajes de verdad que me siento súper motivada otra vez a grabar y una grandísima parte gracias a vuestro apoyo a vuestros mensajes estoy muy agradecida de verdad quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo adiós bueno aquí el resultado de mi obra de arte le he puesto un velcro por aquí voy te veo hola que haces ahí debajo para que no se quede tan abierta la bolsa es para llevar libros en realidad bueno para llevar un libro porque fue una actividad de la biblioteca podía estar mejor pero estoy bastante orgullosa la verdad creo que me ha quedado cuqui aunque el celeste es un color que no me gusta en absoluto pero bueno me ha quedado más lejos hoy no he grabado apenas todo el día así creo que he grabado mi obra maestra de las bolsitas de tela de la guardia de Emma pero bueno nos hemos vestido un poquillo porque vamos a hay romería aquí en el pueblo y vamos a ir a dar un paseito a la romería y nos vamos a dar una vuelta y nos dé la ida o sea algo diferente mañana vienen mis padres y ya ya mismo nos volvemos para Sevilla por una parte no tengo nada de ganas y por otra parte sí sí tengo ganas porque tengo muchas cosas nuevas que hacer allí y tengo ganas pero a la vez no quiero que se acabe el verano pero bueno al principio a lo mejor venderemos un poquito los fines de semana bueno que nos vamos gracias